El gobierno municipal en el departamento de León dio la bienvenida a la señora Esmeralda Mendoza, secretaria de Estado para Relaciones Exteriores de la Cancillería de Angola, junto a la delegación que la acompañó. Estamos realmente mucho, mucho impresionados con lo que estamos viendo. Es una ciudad histórica y que nos encantó bastante. También encontramos un fuerte indicio de lo que es la ciudad, que es la comida muy sabrosa. Recibimos una acogida muy buena de las autoridades de la alcaldía. Durante la visita se recorrió sitios emblemáticos de la ciudad universitaria, Centro Cultural Rigoberto López Pérez, Museo de la Revolución, Museo Archivo Rubén Darío, Catedral y Centro Cultural Rubén Darío. Hemos recibido con este calor humano, sobre todo, de nuestro pueblo hermano de Angola. Ha sido una experiencia enriquecedora, hermosa, porque hemos compartido experiencias de dos pueblos hermanos, de Nicaragua, de Angola, y conociendo un poco de nuestra querida ciudad de León. La visita es parte de la estrecha e histórica relación que existe entre ambos países. La importante delegación agradeció el cariño y amabilidad con el que fueron recibidos en la ciudad de León. Para Crónica TN8, Excel Real.